Te espero, te espero en el cielo, no creo Pero mi amigo Toñazo, y su familia en el cielo Y su amor Gaby Para el señor Hernán en el cielo ¿Para qué quiero la vida? Oye coño, la linda gente de Carabahía, con cariño ¡Vaya! Es al sol por la mañana Miren en la cara Y serás de amor Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu querer Penas Tan solo penas Me ha dejado Tu amor Y si algún día Me voy Más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Y muy juntos Allá viviremos ¿Y dónde está la gente bonita? A ver A ver que sí que tiene su familiar Allá en el cielo Arriba Siempre derramando la bendición Para todos ustedes Esta gran canción ¡Ajá! 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 En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Y seguimos Y seguimos Jodiendo la cadera Y seguimos Jodiendo la cintura Y la chela Para arriba Con la chela Todo el mundo Chela Para arriba Con la chela Todo el mundo Así 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 Y ahora Se viene Y Cuartito Es El sabor Saludos para Enrico Santoyo Doñazo Y su amor Baby Buenachito Y su amor Arnice Guadajo Buenas en tu baile Cachito Viverale por siempre ¡Ricobucho! Mi dudo Me quiero ngtone Quiere Igualito Mi dudo Me強 amar Mi Igualito Mi dudo Me quiere Si tú no me quieres, si tú no me quieres, buscaré otro querer, que me sepa comprender, que me amará mucho más que tú, que me amará mucho más que tú. Que me amará mucho más que tú, que me amará mucho más que tú. Si tú no me quieres, si tú no me quieres, buscaré otro querer. ¿Quién se va a comprender? Me amará mucho más que tú, que me amará mucho más que tú. Si tú no me quieres, yo buscaré otro querer. Si tú no me quieres, si tú no me quieres, buscaré otro querer. Muévete, así, dale, 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 así, así, muévete, muévete. Si tú no me quieres, si tú no me quieres, yo buscaré otro querer. Para los miserables por siempre, dale, dale, dale. Bueno, seguimos, claro que sí seguimos saludando también, tenemos saludos por aquí.